Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compay segundo, mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche, porque no necesitaré más Que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón, de que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena, malo, su mamá Yo te prometo amor que será una canción buena, malo, su mamá